El diputado Héctor Arce, el día de hoy ha denunciado nuevas irregularidades registradas en la ABCA donde mencionó que en esta doble vía de Sucre Ayán Paráez estaría también involucrado la empresa de la supervisión y la empresa de la fiscalización entonces también ha denunciado que hoy los funcionarios de la ABC han dicho que tendrían pues muchos de los funcionarios tendrían empresas a nombre de terceros de familiares para favorecerse con trabajos y con obras también hoy el diputado Héctor Arce ha denunciado que internamente en este sector del ABC estarían pues regularizando los documentos de los diversos procesos están tratando de solucionar para buscar solucionar pues los documentos y las irregularidades que existen internamente por ello que el diputado había pedido por la intervención en estas oficinas pero hasta el día de hoy nunca pasó nada es por ello que el diputado Héctor Arce está pidiendo informe al ministro Edgar Montaño sobre las acciones que ha tomado en este caso de corrupción en la ABC que hubo un consorcio de una organización criminal transnacional con la participación de ciudadanos chinos con la participación de los funcionarios de la ABC y con los nuevos hallazgos hoy podemos afirmar eran también parte de este consorcio la empresa supervisora y la empresa de fiscalización con los nuevos hallazgos que hemos podido encontrar podemos aseverar que hoy estos malos servidores públicos en menos de dos años son millonarios tengo la información de cuatro gerencias regionales que hoy tienen sus empresas que tienen maquinaria entre cinco a diez maquinaria entre cinco a diez cada uno que utilizan a sus cuñados hermanas, hermanos como palos blancos para adjudicarse estos gerentes regionales tres obras que licita la ABC estamos investigando queremos tener la contundencia, la solidez y en su momento lo vamos a presentar nos apena muchísimo informar estos hechos de delincuencia que se han cometido en esta institución tan importante pero también hoy están trabajando como hormigas a nivel de las regionales para complementar carpetas para complementar cusículos para consejir procesos de contratación por eso en primer momento habíamos solicitado la destitución del señor Gensinina la destitución de los nueve regionales y la intervención de estas oficinas para dar con estos corruptos que le hacen daño al país no fue posible y hoy lamentablemente siguen operando al interior de esta institución por la pasividad por la inactividad y por la inacción que ha mostrado el ministro Edgar Montaño le estamos haciendo llegar la petición de informe escrito y voy a ver la celeridad con el cual se va a atender esta petición de informe escrito porque dijo el señor ministro que las puertas están abiertas vamos a cooperar en el proceso de investigación estamos pidiendo una serie de información pero sobre todo le estamos preguntando al ministro que acciones has realizado en el marco de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz cuál fue las funciones que han desempeñado los funcionarios del ministerio si se ha querellado o no como ministro pero algo fundamental la ley 1390 que modifica la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz sanciona hoy a las personas jurídicas la sanción no solo es ahora a la persona individual también a la persona jurídica en este caso la empresa china Harvard Check la asociación ha movido dinero de las cuentas de la empresa que es la persona jurídica ahí se deposita el dinero de ahí sale el dinero para pagar la coima por tanto la pregunta es si el ministro hoy está verificando o no la legalidad de ese contrato ¿por qué? porque uno de los funcionarios ha admitido que se ha cambiado el poder pero además se ha sustituido hojas a la propuesta de la empresa china por tanto se está verificando la legalidad de este contrato queremos que nos responda ¿se ha visto la posibilidad de ejecutar la boleta de garantía de cumplimiento de contrato? ¿se está verificando la vigencia de legalidad del contrato suscrito a la fecha? ¿por qué no se ha presentado una denuncia contra la empresa? ¿por qué no se ha intervenido a la empresa Check y se ha secuestrado toda la documentación? eso lo estamos preguntando de igual forma le estamos preguntando al señor Gensinina que nos explique y le expliquen al país qué acciones se está realizando en el marco de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en relación a este proceso algo importante también no he escuchado a ningún miembro del directorio de la ABC a pronunciarse en relación a este hecho de construcción hay un directorio de acuerdo a la normativa legal vigente hoy y estamos pidiendo que nos presenten la lista de designación de los miembros del directorio queremos saber quiénes son los miembros del directorio del ABC qué trabajo de fiscalización han realizado cuántas veces al mes se han reunido para fiscalizar el trabajo qué trabajo ya han realizado si han cobrado o no dietas toda esa información estamos pidiendo acá en esta petición de informe para informarle al pueblo que lo tenemos acá seguramente en el transcurso de mañana vaya algo importante por favor que quiero mostrar de cómo este consorcio esta organización criminal han trabajado en dos días han viabilizado el sentido de la boleta del anticipo del 20% de 91.361.829 bolivianos en dos días que en fecha 8 de febrero la empresa china presenta su solicitud el 17 probablemente el 17 recibe el 21 de febrero la supervisión le dice que usted tiene 18 observaciones en su solicitud de anticipo 18 observaciones el 21 el mismo 21 la empresa de supervisión le dan visto bueno para que proceda que se cance el mismo 21 de febrero fiscalización también le dice proceda con su cancelación el 22 el ingeniero Javier López Kesti que es parte del denunciado que es miembro de la comisión de calificación pero además es responsable de este tramo le dice también proceda con su cancelación el 22 de febrero Hernán Palacios que es gerente regional de Chuquisaca le dice cancelen el mismo 22 se cancela el anticipo a horas 15 45 es decir en dos días desde la solicitud revisión del fiscal del supervisor la parte administrativa imagínese esto no es posible técnicamente porque uno tiene que revisar toda la documentación todas las carpetas porque estás pagando más de 91 millones de bolivianos pagando 10 pesos para ir a comprarse un chicle pero que es lo llamativo acá tenemos un formulario del CIGEP saben que es lo llamativo este formulario ya lo elaboraron el 16 de febrero estaba preelaborado ya estaba todo todo charlado por eso hoy sostengo de que esta organización criminal también es parte de la supervisión y también es parte de la fiscalización